hola qué tal amigos un cordial saludo bienvenidos a un sencillo y rápido tutorial en este caso como veis aquí tengo el smart control y lo que vamos a hacer vamos a calibrar la brújula de nuestro smart control rápido y sencillo bien lo primero que vamos a hacer nos vamos con el dedo en la parte de arriba desplazamos hacia abajo en los menús a la derecha en la parte de arriba en el círculo dentado le vamos a dar un clic y ahora una vez que estamos aquí en esta pantalla la vamos dando hacia abajo hasta que localizamos la opción que pone en brújula le vamos a dar un clic también y aquí vemos que no sale ya a ver si se ve perfectamente vemos que sale hay un mando simplemente lo que tendremos que hacer es seguir las instrucciones le vamos a dar iniciar calibración y ahora simplemente lo que haremos es mover hasta que llegue el porcentaje al cien por cien una vez que está hecha la calibración nos pone que está hecho le damos en ok y volvemos para atrás para la pantalla del menú de inicio ya ven que es una manera fácil y sencilla por nada espero que si tienen esa duda que se la pueda haber aclarado pues nada un cordial saludo y hasta el próximo vídeo chao